Seguimos disfrutando de este especial con buena música de la Bruja Salguero y su banda en su reciente presentación en el ciclo Maipú en Concierto que ofrece el municipio de Maipú con su Secretaría de Cultura. Una vez que te quisí y tu mamá lo supió, fue porque yo le di que te casaba mucho. Mi mamá no hay por qué te quieras, mi mamá no hay por qué me quieras, yo ando por andar de risa, yo ando por andar nomás. La noche a ti me iba a comprar igual hombre de chañán, la copa trae de las brujas de medio, pa' todo mamá. La noche a ti me iba a comprar igual hombre de chañán, el colo, el pulo del monte, la percusión. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Gracias. Chicas presentes, está solterito Lucas Sober en el bajo. Seba, Sebastián Enrique, en el auquel, en la guitarra. Gracias. 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 Gracias.